Es la más bonita de las enfermedades ¿Y saben por qué es la más bonita? Porque es sentirse enfermo sin realmente estar enfermo Es sentirse volar sin realmente tener alas Es sentirse hundirse en el infierno En el paraíso de mi cama Buenas noches, mucho gusto, eres una chica Después de hace 5 minutos, ya en las aires Sinalame, sinto que ni algo dentro es el Señor En tus ojos, se acertan y me olvidaba de él Estos días a tu lado me hacen claro que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la noche Me sopla Sé que en tu brazo me ha dado la noche de ciega Si se sienta en mi vida Yo te doy Y comencemos de sanar Pero empecé a necesitar Te doy Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo Junto no puedo volver a crash Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón No hay razón ilógica en mi vida Yo te amo, 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 yo te amo. ¡Por favor! Entra en mis horas, salvadme ahora, abre tus brazos, ven a mi hiela de entrar. Entra en mis horas, salvadme ahora, abre tus brazos, ven a mi hielo de entrar en 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 mi hielo de entrar. ¡Haz la guitarra! Entra en mi vida, sigan las muchachas. ¡Haz la guitarra! Sé que en tus brazos ya no va a llenar en mi hielo de entrar 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 Y comenzaré por extrañar Y empiezo a desviescitar Y empiezo a desviescitar